Gracias por ver el video. Buenos días y gracias por asistir a la presentación de la 24 edición del trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad de Baloncesto, masculino, que presentamos hoy. Vamos a acompañar el presidente José Manuel Sánchez, presidente del Cáceres Ciudad de Baloncesto, del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que un año más empieza. Y con esta presentación escenificamos el inicio ya de la temporada deportiva y competitiva del Cáceres, un año más, en la División de Plata del Baloncesto Español. Desde el Ayuntamiento, primero, por un lado, celebrar que un año más convocamos este trofeo Patrimonio de la Humanidad, que está dentro de los trofeos más importantes y de más regantes del baloncesto en la ciudad, en la región y en el panorama nacional. Son 24 ediciones ya. Este trofeo es producto de ese convenio, de ese apoyo que hace el Ayuntamiento de Cáceres al club, al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, a través del Instituto Municipal de Deportes. Y que anualmente venimos conveniando, venimos firmando y venimos reafirmando desde el Ayuntamiento, desde el tipo de gobierno, el apoyo claro y evidente de un proyecto como el baloncesto masculino de la ciudad. Un proyecto que es el proyecto, tengo que decir, económicamente más importante para el Ayuntamiento, para el Instituto Municipal de Deportes, dentro del plan de inversiones que se hace al apoyo al deporte de élite en nuestra ciudad. Y en este caso, este trofeo es una de las actividades que el Cáceres realiza y organiza para cumplir con ese convenio que tratamos de desarrollar durante toda la temporada deportiva y también en este caso en el año 2017. Nosotros queremos desde el Ayuntamiento, como siempre una vez más, en este inicio de temporada, hacer un llamamiento a la afición, un llamamiento a esos aficionados al baloncesto y al deporte de la ciudad, que somos muchos y que creo que tenemos que dar siempre un paso y hacer un esfuerzo para que estos proyectos tan importantes, que necesitan el apoyo de la afición, que necesitan el apoyo del socio, sean una realidad y sigamos manteniendo en nuestra ciudad una oferta deportiva como la que es y sigamos manteniendo un equipo en la élite de plata del baloncesto español. Con lo cual, la primera parte sería, pues eso, empezamos una temporada, una temporada que no es fácil, que es como siempre una temporada dura en lo competitivo y por eso también damos ese apoyo público y ese apoyo claro al proyecto del baloncesto del Cáceres, ciudad de baloncesto en nuestra ciudad. Y por otro lado, también agradecer el esfuerzo que se hace a lo largo de todas estas temporadas de un grupo de personas, cacereños, empresarios, la gente que apoya el baloncesto, que también desde sus proyectos empresariales apoya el baloncesto y queremos agradecer a todo ese conjunto de empresarios que hacen posible que Cáceres tenga y ya haya tenido durante las últimas temporadas un baloncesto de calidad en la ciudad y que apuestan y ofrecen su tiempo y también ofrecen su apoyo económico a que esto sea una realidad no solo a los grandes empresarios que están dentro de la estructura del cruz, sino también a todas esas empresas que hacen posible que al final, bueno, pues esto sea un conjunto de apoyo público y apoyo privado para que tengamos el baloncesto, porque no es nada sencillo, no es nada fácil en los tiempos que corren y en el formato y el modelo de competición que tenemos que, bueno, pues que esto sea posible en Cáceres. Con lo cual, nosotros desde el Ayuntamiento también agradecer ese trabajo, ese trabajo que no se ve en muchas ocasiones, esas horas y horas de trabajo y de, en fin, y de a veces de desasosiego que tiene tener un proyecto de estas características. Y por otro lado, agradecer como siempre a las instituciones que nos ponemos detrás del proyecto. Esto nosotros lo tenemos claro, desde el Ayuntamiento somos la entidad, la institución que más invierte en el baloncesto en la ciudad, que más invierte en este proyecto y nosotros creo que tenemos claro, muy claro, que apoyamos al deporte de élite porque además primero es un reflejo para la sociedad y un reflejo también para los más jóvenes, para el deporte base, por lo cual toda inversión que se hace en deporte de élite repercute lógicamente en el crecimiento del deporte base. Eso lo tenemos muy claro y también, evidentemente, pues que nuestro equipo que hace el patrimonio de la humanidad con esa marca, con ese nombre, hace también o provoca un reto muy importante de proyecto de ciudad, de promoción de la ciudad, de promoción de nuestra marca de ciudad turística. Y eso también es posible, bueno, a través de ese convenio, como decíamos antes, ese esfuerzo lo hacemos y lo hacemos claramente y de manera muy concisa, porque entendemos al deporte como producto, como proyecto de ciudad y entendemos al deporte como inversión para la promoción social y la promoción del deporte de los más pequeños. Con lo cual, en ese aspecto, nosotros lo queremos hoy, de manera explícita, también comunicarlo. Y por otro lado, pues, el trofeo patrimonio de la humanidad despierta un interés importante. Esta semana es una semana trepidante para el club, una semana trepidante para el primer equipo, iniciando con un partido ya de preparación el próximo viernes, de lo cual, pues, Emanuel nos va a dar a detalle, y el trofeo patrimonio de la humanidad que se celebra el próximo viernes, en este caso, en un escenario muy especial, la ciudad deportiva, ese pabellón que nos alzó a la gloria en su momento y del que todos tenemos un recuerdo muy especial, sobre todo los que hemos vivido en ese momento y los que hemos vivido en el baloncesto toda la vida. Y desde la ciudad deportiva, por motivos de infraestructura y de operativa del pabellón multiusos, se va a celebrar ese trofeo patrimonio de la humanidad el próximo viernes, en horario ya normal, de temporada, y, bueno, pues, nosotros de gallo intento animar a todos los aficionados, a todos los amantes del baloncesto, a que, bueno, pues, vayamos a disfrutar y celebrar en ese talismán que es el pabellón de la ciudad deportiva, este trofeo muy interesante con Melilla, que es uno de los clubes que yo primero entiendo que competitivamente va a ser muy interesante y va a ser muy atractivo de cada aficionado. Y sin más, bueno, agradeciendo una vez más el trabajo que se hace desde el club, desde todas las estructuras del club, estructuras que sin ellos sería imposible tener un proyecto como el Cáceres Patrimonio en marcha, agradeciendo esfuerzos a todas las empresas que apoyan este trabajo y este proyecto, y todas las que se quieran sumar, porque por supuesto siempre van a ser bienvenidas, y trabajando desde el Ayuntamiento en claridad, en apoyo e inversión hacia el deporte de élite, animamos a todos los aficionados a que den el pasito, no solo que vayan a disfrutar de este trofeo, sino también de toda la temporada, que seguro que va a ser una temporada competitivamente, hablando interesante y atractiva. Y sin más, le doy la palabra a José Manuel, que nos dé alguna indicación. Bueno, a todos. Bueno, pues Pedro ya, en primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento y a todas las instituciones por el apoyo que nos llevan dando durante estos años para que el baloncesto Cáceres pueda estar al nivel, por lo menos, importante, aunque no llegamos a un segundo nivel, pero no estamos a un segundo nivel, que con las circunstancias actuales, quién sabe si algún día podemos ya llegar a la máxima categoría. Bueno, como ha dicho Pedro, jugamos el torneo en una semana importante para el equipo, ya que el miércoles ya presentamos estos días el cuarto torneo turismo provincia de Cáceres, que jugamos contra Oporto. El partido sería a las nueve de la noche, igual que el viernes 22, que también sea a las nueve de la noche. Los precios de los partidos, tanto de uno como de otro, son de cuatro euros para el abonado único y de ocho euros para el nuevo abonado. Los niños menores de quince años y abono total serán gratis, tanto en un partido como en otro. Como son los partidos muy seguidos, aunque son distintos trofeos, pues hemos hecho un patente para los dos partidos, en el que serían seis euros para el abonado y diez euros para el nuevo abonado. Lo que de aquí pedimos es, pues eso, ya que las instituciones se vuelcan con el proyecto, las empresas están también muy volcadas con nuestro proyecto, nos falta la tercera pata para que la mesa esté en equilibrio, que es la aficionado. Yo de aquí reclamo al aficionado ese apoyo, que sin ello, de verdad que el equipo no daría muchas veces en casa, como lo que resultó que vimos el año pasado, de esas victorias tan anagónicas y partidos tan vibrantes, como vimos, gracias a su apoyo, de sacar muchos partidos adelante. Entonces, le pido ese apoyo, porque sin ello, pues el proyecto queda rojo. Nada más, dar las gracias, como siempre, al ayuntamiento por su colaboración. Espero que en el futuro puedan subir esa colaboración, porque en la actualidad, ahora mismo el deporte del de oro ha subido bastante, hay equipos muy, muy reforzados, porque la opción de entrar en ACB, bueno, pues el equipo le ha venido para reforzarse más, entonces nosotros queremos estar a ese nivel, y entonces, bueno, ayudar tanto institucional como empresario y aficionado, para que el proyecto siga adelante, y podamos solidarse, y seguir, dar ese pasito, que quizás CAFES se merece, y poder recordar el ascenso a piel que se produjo precisamente en la pista donde vamos a jugar, histórica, entonces, bueno, un momento yo creo que es importante para que recordemos ese momento, y la gente se implique para que un día CAFES pueda volver a otra vez estar en la élite, que yo creo que CAFES merece ese puesto. Nada más, si tenéis alguna pregunta, para hacernos tanto de ver como a mí, estamos a vuestra disposición. ¿Hay preguntas? ¿Cuál es la aportación económica del Ayuntamiento al Club? Sí, la aportación anual que desde el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Deportes, como bien os decía, se hace al Club, son 100.000 euros, en el año 2017, año natural, insisto, temporada deportiva es una cosa, año natural, otro, para el año 2017, en el presupuesto, y bueno, lo que se convenió y se firmó en su momento, son 100.000 euros, que es el proyecto, digamos, más ambicioso, y el proyecto que más apoyo recibe de forma directa desde el Instituto Municipal de Deportes. Y al presidente, bueno, la temporada empieza a finales de mes, ¿no?, la viva, ¿cómo van los abonos? Bueno, estamos contentos, los abonos, este año, la afición me parece que está un poquito más ilusionado, va a un muy buen nivel, llevamos ya más que el año pasado, creo que pronto llegaremos a Lombil, estamos muy cerca, y nada, pues eso, seguir contando con ellos, porque es prescindible, como decía antes, para el apoyo. Pedro, las sustancias económicas para subir han cambiado, como hace un año de casi 4 millones de euros, este año serían 4 pagos de valor de 2.000, ¿os parece viable, como pasamos a hacer como grupos, que esto se pueda saltar de la Cáceres, o sigue siendo muy complicado? Bueno, nosotros, la situación, ese panorama que antes era tan gustoso para ese ascenso deportivo que se producía, pero que después tenía una barrera y una limitación, entendíamos que no hacía de a veces tan interesante la competición, sobre todo para algunos proyectos deportivos, nosotros creo que estamos en un proyecto en el que en su momento, durante la historia reciente, también se pensó en dar un paso atrás, que también vino bien, para formar y reestructurar un poco el proyecto del club, y para hacerlo de manera también paulatina y deportiva, yo creo que lo primero es apostar por una temporada donde en lo deportivo responda a las expectativas, y que si esto, producto de una gran temporada deportiva, puede llegar a ser una realidad, pues habría que, lógicamente, sentarse y planteárselo. Yo creo que va a ser una ciudad de baloncesto, que tiene una afición para apoyar en lo deportivo, al club y al equipo, y primero hay que solicitar ese gran apoyo necesario. El club tiene un proyecto serio, el club tiene un proyecto sorbente, el club tiene un proyecto de ciudad, y nosotros en ese aspecto, como ayuntamiento, vamos a estar siempre juntos, y al lado del club, y detrás del club, para apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades. Entendemos que si eso se produce de manera deportiva, será un gran éxito en lo deportivo, y también como ciudad, y lógicamente estaremos detrás, no solo del club, sino de todas las instituciones, porque eso será ya un proyecto de región, y si en ese caso tocáramos la gloria, como ya se tocó en su momento, entendemos que nosotros siempre vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí, no solo detrás de un proyecto de baloncesto estricto, sino cualquier proyecto deportivo, como bien sabéis, que en Cáceres tenemos, y que en este caso hemos llegado a estar en la élite. Con lo cual, ahora que se hace, entre comillas, más viable, o más posible, o más cercano, pues habrá que apoyar en lo deportivo, y habrá que apoyar en el proyecto actual, para que eso llegue a ser una realidad. Yo creo que se abren muchas líneas, muchos objetivos del futuro, y en eso yo creo que vamos a estar todos, pero tenemos que estar, lógicamente, acompañados de las instituciones extremeñas, y acompañados de esas empresas, de esas industrias, que en un mundo determinado pudieran también acompañar a los proyectos deportivos. Aparte del Melilla, que va a ser uno de los equipos que esté arriba, ¿qué otros rivales potentes se presentan para el Cáceres esta temporada? Bueno, yo creo que hay varios equipos este año, que se ha reforzado bastante, aparte de Melilla, tenemos Manresa, que ha bajado de ACB, que tiene un proyecto importante, Coruña ha hecho un buen proyecto, Mallorca ha tenido un buen proyecto, Greogán tiene un buen proyecto, Castellón, se ha reforzado bastante este año también, o sea, hay varios equipos, no sé si me dejan, me daré algo en un seguro, porque este año, nosotros que estamos en el mercado de verano, sabemos cómo se ha movido, hay varios equipos que han apostado fuertes, no ya quizás por ascender, pero sí están entre los ocho o nueve primeros del play-off, para poder competir, yo creo que va a ser una temporada muy bonita, muy competitiva, y en la que esperemos que esté el nivel de los equipos que están ahí arriba. Gracias. Gracias.